mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en la linda bodega de burlington miren ando en los zapatos y aquí si tienen pero bastante muchísimos zapatos el día de hoy tienen algo en rojo así que no había mirado antes son de la marca 10 salen a 28 dólares y son en tamaño 7 qué bonitos estos que son de la marca 10 en 9 y medio pero estos son de hombres unos tomis en tamaño 8 que salen a 30 aquí tienen de olivian cape que son taconcitos salen a solamente 15 dólares pero se mira como que están muy chapitas unos guarachitos de la marca indigo en 15 y luego tienen aquí estos que son de madeline en 19 dólares en color doradito aquí tienen algo en azulito 9 y medio son de esa marca y el precio de ellos de 23 dólares se siente que estos van a estar bien pero bien cómodos a ver parece que hay unos de la marca tony y miro varios de estos son en 8 y medio con poquita plataforma en 30 dólares estos están bonitos me gusta el muñito son easy spirit en 6 y medio 28 dólaritos por ellos de la marca sugar con brillos están bonitos 20 dólares por estos 13 dólares en tamaño 6 de la marca champion miren las botellas son en 6 y medio y el precio de ellas no se lo miro por ninguna parte son forever pero no tienen el precio como la ven quien se anima a usarlas aquí están botitas de la marca quiero decir que son 10 30 dólares por ellas con bastante tacón pero están bien pero bien pesadas otros guarachitos con brillo 17 dólares por ellos aquí tienen otros tomis que estos están más sencillitos me encanta la th así y son de 28 dólares en 6 y medio guarachitos gbg en 6 y medio 18 dólares por estos a ver unos para vestir son clips en 17 dólares tamaño 6 miren estos de la marca náutica todos plásticos 8 dólares solamente baratísimos us polo salen a 20 dólares y estos son así ahí tienen las botitas otra vez a ver si éstas y tienen precio son de 30 dólares estos volvieron a llegar son en 8 y medio y salen a 33 dólaritos qué bonitos ya los he mirado en diferentes tamaños así que si llegaron nuevamente en tamaño 7 de la marca jelly pop tienen doradito aquí al frente son así y aquí tienen 10 de 37 dólares con dorado también chanqui bien bultositos 37 dólaritos están muy pero muy cómodos estos precios otros de los tomis y como pueden ver si tienen bastantes de esos marca gbg en 7 y medio ya rebajados de 25 a solamente 18.69 de la marca gbg en y 33 dólares por estos en tamaño 7 qué bonitos andan todos enredados ahí con otros zapatitos pero están bien bellos y en estos de la marca 10 tienen plateado son en tamaño 8 y medio salen por 37 dólares como la ven muy pero muy bonitos marca fila como de tie-dye tienen estos que son en tamaño 8 y medio precio donde estás muchas de las cosas no tienen precio el día de hoy a mí como me da coraje unos brillos hitos en 8 y medio de la marca forever 13 dólares baratísimos mis amigas baratísimos pasenle para para rampage en 7 y medio por 15 dólares pensé que estos pertenecían a estos son sketchers y salen a 37 dólares sin cinta en tamaño 7 y medio de la marca aldo en 8 ya los habíamos mirado verdad por 26 30 25 39 hasta que los levanté me di cuenta que ya los habíamos examinado aquí aquí dejaron una sudadera de la marca 10 tiene manga larga nada más que se la dejaron metida hacia adentro tiene gorrito ésta sale en el bajo precio de 30 dólares el que dejaron una chamarrita de la marca rico que en tamaño grande vean así son las mangas de tela y el resto es así 25 dólares por estas unas súper calientitas en tamaño 7 y también no tienen el precio de la marca nike en 50 dólares estos que son en tamaño 8 tienen estos para secarnos el cabello 6 dólares por ellos calcetines calcetines calientitos con anti resbalos en 6 dólares también para hacernos nuestro pedicure en la casa 10 dólares no mis amigas mejor vamos y nos lo hacemos en el salón se siente más rico cuando alguien más se lo hace a uno y lo merecemos en serio 7 por este todo el día se la pasa uno trabajando así que nos merecemos que nos cuiden 4 dólares por este y miren para hacernos nuestros chongos altos así metemos la colita y lo cubrimos con el cabello en 4 dólares hay un cupo estas de petsy johnson en solamente 4 dólares son creo que dos esponjas y aquí las tienen en este otro color que son de 3 dólares está también en 4 dólares y miren para los talones en 4 dólares andamos ya en la sección de regalitos y vamos a mirar algunos de los que tienen aquí el vasito trae cremita trae pasadorcitos para el cabello sale a 8 dólares este ay métete copote una botellita igual viene con varias cosas incluidas como amarraderas para el cabello cremita solamente 8 dólares de la marca bebé en solamente 5 dólares trae aceite que huele bien rico que es el del centro a body wash para lavarnos el cuerpo y cremita miren este que bonito y huele bien rico 4 dólares por él tienen todos los jaboncitos navideños aquí en la parte de arriba y a ver que son estos aceites para los labios en 6 dólares y esto les dije que me gustaron desde la vez pasada se me hacen bonitos son de la marca Nene en 10 dólares una tacita y me imagino que es chocolate caliente ese en 5 en este la cajita está hermosa 5 dólares yo en lo que me ando fijando creo que esos son qué jabones no no son jabones son como bath bombs son 11 piezas aunque yo veo que ahí le falta uno sale a 15 dólares si parece que le falta uno otro de la marca bebé que viene con el vasito para el café y parece que cremitas en 10 dólares y luego de jacy fuentes varias cremitas para las manos en 6 a ver vamos a aventurarnos a las bolsas a ver que encontramos una verde luego luego aquí de la marca yes en 45 dólares esta tiene este este y ese el cierre es el del centro bonita la cadenita es así bien hermosa steam madden en 28 dólares dos compartimentos a los lados cierre al centro la correa es así y trae ese para sus tarjetitas cangurea de la marca Rebuff en 11 en un color lilita y luego tienen una adidas así de 11 también aquí tienen esta que es de la marca yes sale a 40 dólares esta parece que cierra con cierre en la parte de arriba está todo bien enredado mis amigas es así bien bonita algo en half pink que es de 18 dólares miren esta chaut grande de steam madden 43 dólares por ella viene con esto incluido nada más que esto es tela me encanta que tiene brillitos ahí cierra con un botón y es así también trae la correa amplia que bonita tienen tantas cosas hermosas que les llegan aquí miren una juicy cature en rosadito por 28 dólares es como acharolada pues corre así esta ya la miramos la vez pasada es de 30 dólares tiene cierre en la parte de arriba y luego aquí tienen esta que es así por 48 cierran la parte de arriba también juicy cature 20 dólares tiene sus diamantitos al frente y la correa nada más es así esta de atrás también está bonita creo que va a ser marca bebé o no es Nicole Miller y sale a 13 dólares miren la cadenita es así hasta la parte de arriba una steam madden en gris de 28 dólares solamente tiene este compartimento ahí otra steam madden con bastante brillo 35 dólares por esta tiene su correa para hacerse crossbody cierra el centro dos compartimentos con botón a los lados mochilita en este bello color 35 dólares trae su tarjetero pero es súper pequeñita de la marca steam madden mucha bolsita si tienen aquí tienen unas cuantas tomis 25 dólares si no quieren marcas mis amigas aquí es el lugar para venir y encontrarse una bolsita muy bonita tienen muchísima que no es de marca reconocida pero una tommy que es así esta tiene cierra al centro y dos compartimentos a los lados y sale al bajo precio de 35 dólares tienen llenísimo de marca que es allá arriba 45 dólares es así tiene cierra en la parte de arriba y está hermosísima de buen tamaño es un poquito más grande que la medianita otras steam madden en 28 dólares así más steam madden otra tommy pobrecito bebé ya anda cansado esta es como la juicy catoran rosadito que les enseñé que bonita ¿verdad? dice que es de 28 dólares en color negro y a ver a ver pongamos esa ahí que miro algo aquí oh es de London Fog me gustó la correa amplia sale a 17 y esta que es pensé que era tommy es un client doble cierre las correas son así otra tommy en 25 en la sección de joyitas tienen bastante ha estado llegando mucho set de a Jeff esta me encanta la cajita 10 dólares por él y trae los aretitos y trae la pulserita que está perfecto para un regalito no muy caro a todos nos gusta una joyita y más están bien bonitas miren este sale a 10 dólares también Johnson New York a ver este que marca es también es de la marca 10 trae los pareditos y el collarcito y salen por el mismo precio de 10 dólares los Johnson New York son así y estos son de 9 dólares más pulseritas y aretitos estos son de Adrián Vitirini que también están bien hermosas son de 9 dólares miren este en corazón en rosadito es así y ya sabemos el precio de 10 dólares que empezaron a llegar muchos relojitos de Isifuentes en 17 aquí tienen más de la marca 10 estos son así tienen así es la misma cosa no son un poquito diferentes que rico el revisar todo de la marca Tienen estas almohaditas súper pequeñitas, 13 dólares por esta, y luego tienen esta con arbolitos también en la parte trasera, arbolitos andorados, están pequeñitas, 10 dólares, esta largotota sale a 13 dólares y ya tumbé la de mero al frente, esta es de 13 dólares también, está bien bonita, aquí tienen esta que no tiene el precio, me lo debí de haber imaginado, saben que parece que ya se lo miré colgando, sale a 13, ya tienen otras en forma de arbolito, miren 13 dólares, estas que tienen estos mittens en 15, a ver las de arbolito en cuanto están, salen a 13, ah esas también están muy bonitas, baby it's cold outside, baby está frío afuera, 17 dólares por esta, qué bonitas, verdad, en la parte de arriba tienen esta que es de 15 dólares y esta se me figura como de una casa de como de mi abuelita, algo así, y me gusta, 20 dólares por ella, y en verde por 15, miren llegamos a las ollitas y vamos a ver qué tienen aquí, esta está pesadita, 15 dólares, la marca es esa, dice que son 2.83 litros, para hacer su pan de plátano, 4, tengo hambre, 5 dólares por esta, tomé café en la mañana y fue todo mis amigas, me salí de pata de perro, 15 dólares por esta, también pequeñita, esta está de buen tamaño para un rico caldito, creo que ya ocupo una 5, como que el rato digo cocino de más y luego tengo una olla grande y luego tengo las ollas pequeñas, pero creo que esta está en el centro, está perfecta, 35 dólares por esta, es de la marca Caffalo, saben cuáles quiero comprar, 17 dólares por esta, escuché que Selena Gomez sacó sus ollas, a nosotros nos gusta el maquillaje de ella, de Rare Beauty, queremos también ver las ollas, 25 dólares por esta, o más bien comprar unas cuantas para ver si sí son buenas ollas, esto también está de buen tamaño, andale, ¿dónde estás precio? no lo tienen, para el horno, en 17 dólares, y aquí tienen otra de la marca Cuisinan, para hacer una carnita, esa que metí uno al horno, carnita guisada, de la que hacen en Texas, 40 dólares por esta, está pesadísimo, 20 por esa grandota, para hacer su cafecito, en 8, tienen varios de esos, y aquí tienen una para hacer un stir fry, unos nudos con bastante verdurita, que sale a 22 dólares, otro para el horno, pesadísimo, 35 dólares por este, miren lo grande que está, súper, ¿verdad? Mis amigas, creo que aquí las voy a dejar ya, que el eterno me las bendiga, para los tamales, yo me compré uno así como por 2.99, después de Halloween, vieron que bien me ha servido, no me importa que tengo una calaquita al lado, ok, las dejo, cuídense mucho, gracias por estar siempre aquí conmigo, nos miramos, hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!